Desde las Habanas Araucanas habló uno de los integrantes del Comando Central del ELN. Gustavo Giraldo, más conocido como Pablito, ratificó la voluntad de esta guerrilla de continuar con los diálogos de paz en La Habana a un día de la llegada del gobierno de Iván Duque. Acá estamos y vamos a esperar qué dice el presidente Duque. Si quiere la paz o quiere la guerra. Nosotros, independientemente de lo que digan, somos unos luchadores de la paz. Entonces, el gobierno del presidente Duque debe definir si sigue la carrera de matanza de líderes sociales, de la persecución, del encarcelamiento, o quiere una Colombia libre, democrática, con un pueblo que se merece vivir y no morir. Ante la exigencia del nuevo presidente de que los guerrilleros del ELN se concentren como medida para continuar la mesa de negociación, Pablito advierte que en la mesa se deben definir los acuerdos que permitan alcanzar la paz, pero sin condiciones previas. A nosotros nadie nos puede dar una orden, que nos concentremos. No, pues vamos a dialogar cómo es que entienden el proceso de paz y nosotros cómo asumimos el proceso de paz. No nos pueden decir qué hagamos, porque es que nosotros somos una fuerza beligerante. El integrante del comando central del ELN reafirmó la voluntad de la guerrilla de liberar prontamente a los cuatro uniformados y dos civiles secuestrados en zona rural del Chocó. Nosotros como organización lo que nos interesa es la vida, así sea del contrario. Estamos en disposición que el Estado dé las condiciones, desmilitarice la zona, que no pretenda sacarlos a la fuerza. Tan pronto el Estado dé las condiciones, estará el hecho humanitario por nuestra organización. La posición de uno de los hombres más fuertes de la dirección del ELN marca el rumbo que puede tomar la negociación entre el gobierno de Iván Duque y esta guerrilla, un proceso que dejó andando el gobierno de Juan Manuel Santos, con la discusión de un cese al fuego bilateral listo en un 90%.